Estamos reportándonos, 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 deseándonos un chingo de ganas y saludos a Grifos TV y la neta, vamos por toda la audición. Oiga la banda que ya quieres grabar unos clips, acá cuando chambes, cuando cortes árbol acá, o sea ahí me avisas para irnos a grabar. Sí, ya quiero por eso grabar, grabar. Ya para que ahora sí como termón no seas acá la nueva leyenda, la nueva leyenda de Grifos TV, la nueva estrella, ¿no el papu? Exactamente, 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 y saludos a toda la banda de Grifos TV y no pierdan la afición, ¿eh? Próximamente ya está el programa del papu, ¿cómo le pondremos de nombre a tu programa, papu? El papu. ¿El show del papu? El show del papu. El show del papu próximamente. Disfrutado de Rey Vago, ¿eh? Con el papu. Ahí cámara, ya quedó, ¿eh? Próximamente. Gracias, el papu. Chido, papu. A huevo. Displique que nunca les haga falta el agua al pari. A huevo, papu, ya estamos, igualmente. La sirena en la casa, ¿eh? Carajo, ¿eh? Carajo, porque el papu es una historia, ¿no? Hello.